Bueno, en otra entrevista más, realizando esta cobertura de las diferentes actividades que se están desarrollando en el municipio, en esta oportunidad con el director de Juventudes, Mariano, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Ari? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Cristian, también. Como vos decías, sí, estuvimos realizando actividades por el receso de vacaciones de invierno el fin de semana pasado. Se hicieron actividades en todo el distrito, tanto acá en Veidia, en el Parque Perkins, como también en el balneario municipal, donde los chicos pudieron ir a andar en kayak. Se hizo también en el polideportivo, también se hicieron actividades en conjunto con las asistencias técnicas, que no se podían venir dando de manera presencial. Se hicieron actividades en Colonia El Verdi y en El Dorado. Todas estas actividades, bueno, estuvieron coordinadas por el área de deporte, de cultura, dirección de Juventudes, Punto Digital, en donde también estuvieron los chicos del grupo Envión, que estuvieron inscribiendo a los jóvenes para la vacunación de jóvenes de 13 a 18 años. Así que ellos también estuvieron colaborando con esa parte, estuvieron haciendo las actividades también. Así que fue un trabajo en conjunto de parte de muchas áreas de la municipalidad, para que, bueno, para que en estas vacaciones de invierno no quedemos en el distrito, que no salgamos a otro lugar y que podamos disfrutar de los hermosos lugares que tenemos acá. Seguro, en una iniciativa de nuestro intendente de poder llevar adelante actividades en este pase de la fase 3. Y recién mencionabas a los chicos del grupo Envión, y me parece para hablar también de otros temas, estuvieron muy presentes, están permanentemente muy presentes en las actividades que se desarrollan. Entregaron barbijos en una iniciativa también que tuvieron. Sí, la verdad que, bueno, que los chicos de Envión, la verdad que, bueno, siempre predispuestos a colaborar, a participar, no le ponen, no dicen que no nunca ellos, no dicen que no nunca, no ponen un pero, como decís. Entonces, los convocamos para ver si nos podían ayudar, ya que Charly había comprado de estos barrijos, bueno, el que tengo ahora, creo que, no me veo, pero creo que el del Elegante, o de Das Más Gratis, algo así. Bueno, pero se compraban de muchos diseños, de Messi, Maradona, de Spiderman, de un montón de diseños, y, bueno, había que repartirlos de alguna manera. Entonces, bueno, convocamos a la ayuda de los chicos de Envión, también de los chicos de las asistencias técnicas, las cuales, en algunas, ya se van a empezar a dar presencial, y ahí sí van a poder dárselo los profes a los chicos. Entonces, bueno, los convocamos a los chicos de Envión, ellos, como siempre, siempre los predispuestos, siempre que sí. Aparte, tenemos chicos de Envión en todas las localidades, tanto en El Dorado, como en Colonia, como en Alberdi, como acá en Vedia, como en Alem. Así que nos faltan, en Fortine, en el único lugar que no tenemos un representante de Envión, pero bueno, ya lo tendremos próximamente. Así que, nada, los convocamos, ellos siempre dispuestos, fueron, colaboramos, les comentamos cómo era la cosa. Era donde encontrábamos un chico que quería un barbijo y se lo regalábamos, no había que sacar foto, no había nada. Es solamente la acción de poder llevarle el barbijo de algo que a lo mejor a los chicos les gusta, y poder regalárselo. Así que, no, la verdad que felicitar tanto a los coordinadores, a todos los que forman el Grupo Envión, que en este distrito tenemos ya 60 beneficiados por el plan. Así que, nada, la verdad que felicitarlos a todos. Un trabajo, Mariano, paralelo, ¿no? Bueno, se empezaron a abrir espacios al aire libre, eso significa que podemos hacer actividades que hasta hace un tempito no podíamos, por la situación epidemiológica, y este trabajo paralelo de, bueno, nos tenemos que seguir cuidando porque la pandemia no terminó. Sí, sí, seguir dejando el mensaje de que hay que cuidarnos. En paralelo a esto también de cuidarnos, se está elaborando proyectos de jóvenes cuidadanos, esto es algo que estamos trabajando con los colegios secundarios, donde ellos van a poder presentar, creo que ya lo estuvimos hablando, pero bueno, siempre está bueno refrescarlo, se pueden presentar proyectos para poder hacer, ya sea, campañas de concientización, hay un montón de proyectos, tenemos casi 70 inscriptos en el distrito, así que hay un montón de proyectos, entre los cuales, bueno, te voy a contar uno que está muy bueno, no voy a decir quién lo presentó, pero uno que quieren producir alcohol en gel, los jóvenes del secundario, así que eso está muy bueno, y bueno, y seguimos con esto de que nos tenemos que seguir cuidando, que aunque ya tengamos un montón de gente vacunada, casi el 100% de mayores de 18 estén vacunados, que pareciera que, bueno, se viene el calorcito, se viene el veranito, se viene la primavera, que siempre hay que seguir cuidándonos, porque bueno, este virus parece que ha llegado para quedarse, y tenemos que seguir cuidándonos para poder seguir estando bien. Sí, tal cual, y cambiando un poquito de tema, y hablando específicamente quizá de tu área, ¿no? Estuviste la semana pasada y la anterior entregando becas estudiantiles, en otra iniciativa que tiene ya muchos años, pero que, bueno, la idea de que permanezca, y de poder brindarle esta ayuda económica, como dice nuestro intendente, de estar presente en este proceso para los estudiantes terciarios y universitarios, que alcanza más de 600 estudiantes. Exactamente, Larry, sí. Bueno, en este compromiso que tiene Carlos con los estudiantes, y con lo que es la educación, seguimos entregando mes a mes las becas universitarias para alumnos universitarios y terciarios, más de 600, como decís, tenemos aproximadamente 300 y pico en media, 150 en Alén, 150 en Alverdi, después también tenemos en Fortín, en El Dorado, en Colonia, tenemos en todas las localidades de becados, así que, nada, seguimos con eso, y ahora se viene algo que estamos planificando ya para cuando arranquen las clases nuevamente, que es el transporte para los chicos que estudian en la ciudad de Lincoln. Eso es, la verdad, que algo muy importante, lo cual, bueno, cuando le planteamos, digamos, el problema que había para los estudiantes en esto de que tienen que viajar a Lincoln, que no hay colectivo, que siempre está el mismo problema, que bueno que hacemos dedo, pero tampoco está bueno, no está. Claro, eso siempre a Lincoln la dedo, viste, y no está bueno hacer dedo, la verdad que hoy en día no está bueno, con esto de la pandemia la gente es media reacia a levantar a alguien que no conoce, creo que todos coincidimos en eso, y también tampoco está bueno que a lo mejor las chicas, que siempre son los más vulnerables, tengan que salir a hacer dedo. Entonces, en este proyecto que ya venimos avanzando fuerte de poner el transporte tanto desde aquí de Iberia, como de Alverdi, como de Alén, como de cualquier estudiante del distrito que necesite viajar a Lincoln, se va a poner un transporte que va a salir los días lunes por la mañana, y va a volver los días viernes por la noche, cubriendo todo lo que es la semana que van a estar estudiando los chicos allá. Así que cualquier alumno que quiera viajar, va a tener la posibilidad de viajar por este envío de transporte. Bien, y esto, ¿hay algunas fechas de inscripciones? ¿Hay un registro? ¿Cómo lo están manejando? Esto se llevó a cabo un registro que se lanzó por allá por el mes de junio, a mediados del mes de junio, se lanzó un registro para saber más o menos cuánto eran los alumnos que podían requerir del servicio. Después, en base a ese registro que ya cerró, vamos a, bueno, nos contactamos con los transportistas de acá de la zona, los que tienen transporte, que no sé saber decir quién son, pero bueno, se habla con las personas que tienen colectivo, trafi, y todos los fines de semana se va a abrir un registro. Entonces, se abre un registro el día viernes hasta el sábado a las 20 horas para que nosotros sepamos cuántos son los alumnos que el lunes por la mañana tienen que viajar para poder hablar con los transportes y decir, bueno, tenemos 15 chicos de Alberdi, 20 de Bella, 4 de Alain, 2 del Dorado, 1 de Fortinacha, para poder hacer toda la logística el día domingo y poder el lunes a la mañana salir desde acá de la terminal o del punto digital para Lincoln con los estudiantes arriba de los colectivos. Decir también que, bueno, el punto digital está abierto todos los días, todas las mañanas, hay un proceso muy importante de inscripción de vacunación que tiene que ver con la juventud o los pre-adolescentes de 13 a 17 años, en todos los puntos digitales se está realizando también el asesoramiento, se está poniendo el recurso humano y el tecnológico también, ¿no? Exactamente, hemos, con esto, con esto de hoy en día, viste, los hashtags, de los memes, se creó la campaña del Me sirve vacunarme, es para concientizar y para hacer que los chicos quieran vacunarse. Entonces, se planteó una logística tanto aquí en los puntos digitales como en las postas de vacunación, como en las delegaciones municipales y también estuvimos presentes en las actividades de invierno, estuvieron los concejales acompañándonos para que, bueno, para que cualquier chico que se quiera inscribir pasaba por ahí, lo inscribíamos y ya, bueno, ya estaba inscrito para poder recibir la vacuna contra el COVID. Así que, nada, mensaje para los jóvenes que se animen, que se inscriban, que se vacunen, que es un tiempo que perdés, perderás dos horas entre que te inscribís y que te dan el turno y que vas al vacunador, son dos horas, pero bueno, es tranquilidad para toda la vida, para uno mismo y también para nuestros padres porque a lo mejor uno por ahí siempre fue joven y dice, nada, viste, a mí no me pasa nada, pero uno siempre tiene que pensar en que su padre siempre está preocupado de que, imaginate si se preocupan porque llegas tarde un día, imaginate con esta enfermedad dando vuelta, hay que vacunarse, es la única salida que tenemos de todo esto, vacunarse y seguir cuidándonos. Bueno, creo, no se me ha pasado nada, pero bueno, si es así, mencionar. Si queda algo en el tintero ya tendremos otra oportunidad para poder hablar. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos y como siempre digo, apoyar la vacunación, a vacunarse que es la única salida que tenemos de todo esto. Gracias.